¿Qué es la transformación de las fuerzas armadas? Otra de las funciones o de las tareas que puede realizar un gobierno progresista, un gobierno que quiera avanzar en la construcción del socialismo, es la transformación de las fuerzas armadas. Yo digo, pasar de unas fuerzas armadas represivas al servicio del capital a unas fuerzas armadas identificadas con su pueblo. Pero es posible cambiar un cuerpo que ha formado parte del aparato represivo y disciplinador del Estado burgués, impregnado de ideología burguesa. ¿Podemos transformarlo en una institución al servicio del pueblo? Esa es la gran pregunta. Yo digo que la experiencia histórica no ha dado la respuesta. De hecho, si nosotros observamos lo que ha pasado con los militares en Venezuela, hemos visto que históricamente han jugado un relevante papel en la defensa de las conquistas democráticas del proceso iniciado por el presidente Chávez. Ahí está el papel que desempeñaron en el golpe de abril. Fueron los militares, es cierto que impulsados por la población, en una gran unidad con los sectores de población que existían en Caracas y en otras ciudades importantes del país, cómo se produjo este proceso de rebelión contra mandos que habían decidido traicionar al presidente. Y el retorno, gracias a esta presión y gracias a la actuación de los más importantes mandos del ejército, fieles al presidente, el presidente retorna en menos de 48 horas. Ahora, fíjense ustedes, ¿cómo se ha definido clásicamente a la Fuerza Armada? Como defensora del orden, ¿no es cierto? O sea, y tú le preguntas a un militar sin mucha cultura política cuál es tu papel y él te responde, defender el orden. Y ese ha sido, claro, ¿qué orden es el que tenemos que preguntarle? ¿Cuál es el orden que esos militares defienden? Hasta ahora, hasta antes de estos procesos que estamos viviendo en América Latina, ese orden era el orden del capital, el orden del Estado burgués, el orden que figuraba en esas constituciones, un orden que defendía a los capitalistas, defendía su propiedad y que limitaba las posibilidades de organización popular para luchar contra ese capital. Entonces, el orden se usaba cuando había huelga, el orden se usaba cuando había cualquier tipo de insurrección popular para, o de salir a las calles para conseguir las mínimas cuestiones de la vida cotidiana, pan, techo, abrigo, ¿no? Bueno, ahí salían los militares a poner orden, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ah, bueno, y Álvaro García, el vicepresidente de Bolivia, decía, mira, lo más en una entrevista que le estaba haciendo yo recientemente, decía, ¿dónde estaban los militares en Bolivia? No estaban en todo el país, ya vamos a ver, no cubrían todo el país, estaban concentrados en las minas y en el altiplano rebelde del Chapare, perdón, las minas del altiplano y en el Chapare, o sea, en los lugares donde había posibilidad de rebeldía popular, ahí estaban concentradas las fuerzas armadas, ¿no? como, por supuesto, una fuerza de contención, de atemorizamiento, de freno de las luchas de los sectores populares. Pero resulta que nuestros gobiernos, y el presidente Chávez fue muy lúcido en esto, pues se han planteado cambiar ese orden, pues, y eso fue la nueva constitución, el proceso constituyente no es otra cosa que un cambio del orden institucional que ha existido en estos países. Entonces, hoy día, las fuerzas armadas, ya cuando defienden el orden, están defendiendo un nuevo orden, un orden de una sociedad en que le da protagonismo a la gente, en que protege a la gente, al pueblo organizado, etc. Ahora, ¿cómo se puede ir transformando esta fuerza, que fue represiva, que fue usada por los sectores privilegiados de la sociedad en una fuerza al servicio del pueblo? ¿Qué pueden hacer nuestros gobiernos? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que han hecho prácticamente ha sido encargarle a los militares tareas sociales de tal forma de ponerlos en contacto con los sectores más pobres de la población. Recuerdan el Plan Bolívar 2000, acá en Venezuela, allá en Bolivia tenemos, pues, que las fuerzas armadas están llevando a las poblaciones más marginales, más pobres, el bono de Juancito Pinto para que los chicos estudien, el bono para la mujer embarazada, es decir, una serie de atenciones que el gobierno está teniendo con los sectores más pobres. Y los militares son los portadores de estas soluciones. Otra de las cosas que pueden hacer estos gobiernos es impulsar escuelas de formación y cursos con un contenido distinto al que, a la ideología que desde las escuelas de las Américas se les inyecta a los militares de nuestro proceso. Entonces, por eso es que los militares bolivarianos, aquellos que apoyaron al presidente Chávez, es interesante ver que estuvieron formados no en la Escuela de las Américas, sino en una escuela, en una academia militar venezolana, que implantó un programa, que era un programa llamado el Plan Andrés Bello, que elevó el estudio de los militares a nivel universitario, que les enseñó ciencias políticas, que les hizo estudiar los sistemas democráticos, que les hizo estudiar estrategia militar, pero no solo a Klausjevic, sino que también a Mao Zedong. Y recuerden ustedes que Mao hablaba de que la moral empuja al fusil y no a la inversa. O sea, que un pueblo capaz de tener moral y de patria y soberanía, que se yo, tiene una fuerza mucho más grande que las armas, la suma técnica de lo que tiene el enemigo. Y también, pues, estos militares pudieron intercambiar, fueron a las universidades venezolanas, intercambiaron con otros estudiantes, y todo eso, pues, les hizo tener una visión de país muy distinta a militares, por ejemplo, los chilenos, que no tuvieron ninguna posibilidad de tener este tipo de curso. Otro punto fundamental, ¿no?, es el poder responsabilizar a las Fuerzas Armadas de grandes proyectos de infraestructura. Porque es cierto que la Fuerza Armada tiene un sentido fundamental, que es la defensa del país, y que tenemos que prepararnos para defendernos, porque estamos viviendo en un mundo sometido a las amenazas del Imperio del Norte, ¿no es cierto? Por desgracia, el deseo de los procesos revolucionarios no es armarse. El deseo de los procesos revolucionarios, como Fidel, el inicio, era... ¿El proyecto de Fidel cuál era? Que los cuarteles se transformaran en escuelas. Yo estuve en un cuartel transformado en escuelas en 1960 en la Sierra Maestra. Y, sin embargo, hoy día Cuba es uno de los países más armados de América Latina. ¿Por qué? No porque lo que hicieron los revolucionarios, sino porque se los impuso el Imperio. La amenaza, y de hecho, la primera invasión, que tuvieron, gracias al pueblo movilizado, fue el que se detuvo, no solo el ejército, que se detuvo esa invasión de Playa Girón. Entonces, pero estos militares que están dedicados a, digamos, o sea, que están preparados para la defensa, y donde tiene que haber un importante contingente de militares, ¿no? Bueno, pasan años y años y no hay amenaza. Bueno, justamente toda la capacidad técnica, todos los conocimientos profesionales que tienen, pueden entonces, durante, o sea, por lo menos cíclicamente, o un sector de los militares, dedicarse a proyectos de construcción de país, no solamente esperar el posible ataque enemigo. Entonces, hay posibilidad de que los militares participen en la producción, que los militares participen en las grandes obras de infraestructura que hay que crear, carreteras, comunicaciones, etc. Gracias. Gracias.